¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Tenemos claro que Él nos salvó, Él, solamente Él. No el tarot me va a salvar, que me va a decir que haga, ni el vidente, ni el dinero, ni el poder. No hermanito, Él nos salvó con su sangre, con su vida. Eso es lo importante y lo que estamos viendo en este tiempo de cuarema. Que vamos reviviendo, recordando, cosa que en el momento que vivamos esa fiesta de Semana Santa, no podamos vivir de adentro. Porque ya hemos estado viendo, ya sabemos, nos ha recordado un poquito, ¿ah? Esta memoria frágil que tenemos. Y vemos que nos ayuda a nuestro querido profeta Isaías. Estamos todavía ya terminando casi Isaías 65, 16. Mira lo que nos va ayudando a tener la confianza solamente en Él. Y nos dice, quien haya sido bendecido en el país en el nombre de Dios, quedarán en el olvido las angustias pasadas, desaparecerán de mi vista. Palabra de Dios. Eso nos dice el Señor, ¿ya? Si Él nos ha bendecido, van a desaparecer de su vista todo, todo lo negativo. Y se olvidó, no como nosotros. Que nosotros empezamos a recordar y mira lo que hizo, lo que hiciste. ¡Ay! Sí, estamos en lo mejor. Que ya estamos viviendo feliz y en paz. Y aparece algo. ¡Ay! ¿Te acuerdas, Año? ¿Te acuerdas? Y se desaparece lo lindo que el Señor nos ha permitido vivir en ese minuto. Así que, hermanito, eso al Señor, nos confesamos y se olvidó. No tenemos que estarnos confesando todos los días o todo el tiempo de lo mismo. Es no creer en la misericordia del Señor. Claro que si yo lo vuelvo a hacer, lógicamente. Pero si ya no lo vuelvo a hacer, ya es algo del pasado. Y eso pasa muchas veces con el aborto, hermano querido. Las personas que han abortado, se han confesado, han sido perdonadas. Pero ellas mismas dicen, por favor, ya son las primeras personas en recomendar de que no lo hagan. Porque es algo que no se les va de su mente, no se les va de su corazón. Que asesinaron. Eso es, hermanos queridos, y lo han sabido asumir. Y Dios lo perdonó. Ellos se arrepintieron de corazón, no lo volvieron a hacer. Pero dice que va quedando, queda de igual algo. Así que, hermano, ahí estamos. Defendamos la vida, ¿ya? Pero aquí tengamos claro que dice, Quedarán en el olvido las angustias pasadas. Desaparecerán de mi vista. Creámoslo. Tengamos fe en eso, hermanito. Tengamos fe en la misericordia de Dios. Así que, si así, como Dios es misericordioso con nosotros, lo menos que podemos hacer y nos pide el Señor, que también nosotros seamos misericordiosos con los demás. Nos cuesta perdonar, nos cuesta perdonar. Nos gusta que nos perdonen al tiro. Pidámosle al Señor hoy día, Señor, ayúdanos a perdonar de corazón. Cada vez que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre que amó tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño, le tuvo en sus brazos Le cantaba canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas que Jesús repitió Protegía al Dios encarnado Cuando enfermo también le cuidó Y juntó sus manitas pequeñas Al hacer su primera oración Madre con tu amor El Creador contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Lo guiaste Con paso seguro Y fundiste En él el valor De enfrentarse a las cosas pequeñas De seguro De seguro también Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Antes de dejarnos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto observó La mirada dulce De su madre Gracias Gracias Te dijo Por tu inmenso amor Madre con tu amor Madre con tu amor El Creador contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor De lo alto Madre con tu amor Del dolor Gracias.